Lo mejor del partido entre Boca y Talleres, el doblete y récord de Messi y la goleada del Barcelona. Gaich amargó a Cristiano con un golazo, Borré se va de River a España y mucho, pero mucho más. Buen día o buenas noches para todos, mi nombre es Joaco y después del alto resumen que vivimos ayer con la goleada de River a Godoy Cruz, bienvenidos a este nuevo resumen de hoy con lo mejor y más destacado del partido entre Boca y Talleres. Junto con lo más importante de esta jornada europea, con los partidos del Barcelona de Messi, con la Juventus ante el Benevento de Gaich y obviamente con lo mejor de la Copa de la Liga Argentina, con los mejores partidos del día. Así que en otro domingo de gala, gracias como siempre a todos los que compartieron el último video y a los nuevos que se sumaron y suscribieron a nuestra gran comunidad del fútbol. Y estate muy atento a los próximos videos que vamos a estar anunciando varios regalos que seguramente te van a gustar. Así que con muchas cosas nuevas, gracias por tu aguante y por seguir haciendo crecer esta gran familia futbolera. Mi nombre es Joaco y con todo dicho, vamos a disfrutar ahora juntos de este gran resumen de hoy. Y este domingo lo empezamos en Inglaterra, que en una jornada cargada por Premier, el Arsenal en un partidazo pasó de ir perdiendo 3 a 0 con el Weham a empatarlo agónicamente 3 a 3. Y el Tottenham vencería al duro Aston Villa 2 a 0, gracias a los goles de Vinicius y de Kane de penal. Mientras que por los cuartos de FA Cup, el Chelsea vencería 2 a 0 al Sheffield, alargando el invicto de Tuchel a 14 partidos, teniendo ahora como rival en semis al Manchester City. Y el Leicester conseguiría su boleto a la siguiente ronda, eliminando al United, en un encuentro en el que Yenacho aprovechó el error de Fred para encaminar una victoria que terminaría 3 a 1, teniendo como rival ahora al Southampton. Así como vivimos por OneFootball, nuestra gran aplicación del fútbol, en la que vimos a tiempo real todos estos resultados con todos sus detalles. Pero no solo de Inglaterra, porque en OneFootball podrás mantenerte informado de todo sobre tu liga, club o jugador favorito, con la opción para ver la Bundesliga en vivo y en la mejor calidad completamente gratis. Sin dudas, una alta herramienta que no te puede faltar. Y el link para que te la descargues, te lo dejo en la descripción. Y de esta alta recomendación, nos tomamos un vuelo a Italia, porque el Atalanta vencería 2 a 0 al Gelas Verona, con otro gol del potente colombiano Zapata. El Milan, con gol de Zlatan, conseguiría un importante triunfo ganándole 3 a 2 a la Fiorentina. Al igual que el Napoli, que en un partido clave, le ganaría 2 a 0 a la Roma, con doblete de Mertens. Y el Benevento, con la presencia de Gaich como titular, visitaba la Juventus, de un Cristiano que era homenajeado en la previa con una camiseta destacando sus 770 goles totales, con las siglas GOAT, que en inglés significan el mejor de todos los tiempos. Un partido que parecía un trámite para la Juve, ante un Benevento que no ganaba desde hace 11 partidos. Sin embargo, las cosas empezaban a complicar para Cristiano, que a pesar de buscar hasta de chilena el gol, no encontraba espacios ni juego de su equipo, que sin ideas empezó a caer. Y sería en esta nebulosa, en donde Arthur se la regalaría con moño a Gaich, que haciendo homenaje a su apodo, como un tanque desplazó a Danilo, para reventar esta pelota pura potencia, en un enorme gol, que lo gritó con alma y vida. Quedándose con un triunfo histórico, para cortar una racha de casi 3 meses sin ganar. Amargando el día de Cristiano Ronaldo, que llena de duda su futuro, alejándose con esta derrota del último sueño por la Serie A, que con un partido menos sigue dominando el Inter con 65 puntos. 6 menos tiene su escolta en Milan, mientras que a 10 unidades se encuentra la Juve y el Atalanta. Lo único positivo para Cristiano, es que sigue siendo el goleador del torneo con 23 anotaciones. Por otro lado, en Francia el puntero Lille caería 2-1 ante el Nims, un resultado que querían aprovechar el PSG de un Neymar, que desmintió entre risas el perfil falso que le crearon en Tinder, la aplicación de citas, que pensando que era él, hasta se lo verificó. Y el León, ambos escoltas que querían un triunfo, que quedaría para el París, que jugando como en una final con dos goles de Mbappé, y hasta uno de Di María de tiro libre en un centro que nadie evitó, ganaría 4-2 en el regreso de Neymar, que tras un mes volvería a las canchas, para festejar cómo el PSG llegaba al primer lugar, igualando con el Nims, en una liga que tiene como goleador Mbappé, con 20 anotaciones. Y para cerrar Europa, en España después de este agónico gol del arquero Bono del Sevilla en la última jugada, para empatarle al Valladolid, el Atlético Madrid, de un Simeone muy autocrítico tras las flojas semanas del equipo, vencería al Alavés 1-0, gracias a este cabezazo de su infaltable Luis Suárez, y a Oblak, y su vital tapada de un penal, a los 87 minutos. Mientras que el Barcelona después del fuerte rumor, por las posibles vueltas de Neymar y Guardiola al club, para que Messi se quede, así como vimos en el último resumen de ayer, que te recomiendo repasar, el equipo de Leo viajaba a Noeta, en el que en el partido número 768 de Leo, en el que se convertía en el jugador, que más partidos jugó con la camiseta del Barça en toda su historia, que el protagonista empezó siendo Ter Stegen, tapando los intentos de la Real, que a pesar de una sólida defensa, no podría parar esta jugada en la que Leo, habría con Alba, que buscando a Dembélé, encontró a Griezmann, que en su cumpleaños aprovechó para marcar el primero, cumpliendo la ley del ex, y con el arco abierto solo 5 minutos más tarde, Leo aparecería con espacios por el medio, para dejársela a Dest, que a toda velocidad, se la cruzó al arquero, para marcar el 2 a 0, y agrandar la sonrisa de Messi, que seguiría creciendo en la segunda parte, así como el nivel de Alba, que también, en su cumpleaños, a pura velocidad iría hasta el fondo, dejándole servido el tercero, nuevamente a Dest, y en una clara goleada, no podía faltar el gol de Leo, que aprovechó la delicia de pase de Busquets, para como falso 9, poner el 4 a 0, y con esto, seguían cayendo los goles, ahora anotándose Dembélé, con una brutal corrida de 40 metros, cruzando el quinto, y con todo cerrado, Koeman haría unos cambios, que aprovecharía la Real, para descontar con este golazo por el honor, buscando cerrar un resultado, que le pondría el broche, otra vez Leo, el goleador del torneo, que empujaría a la red, otra asistencia de Alba, para sentenciar, con su gol 700, con la camiseta del Barça, ahora sí, el 6 a 1 final, en una gran exhibición de Messi, y el resto de sus compañeros, para quedar a 4 puntos del Atlético, teniendo al Madrid, en el tercer lugar, con 6 menos, aún, con 30 puntos en juego, mientras que Leo, agrandaba su ventaja como goleador, sacándole ya, 4 a su amigo Suárez, y con este envión del Barça, ¿crees que Leo, podrá ganar la liga? ¿O quién pensás, que la terminará ganando? Y en tanto, me escribís lo que te pareció, esta alta jornada europea, y aprovechás de paso, para suscribirte a nuestra gran comunidad, y formar parte de nuestra familia futbolera, así, te mantenés informado al máximo, la otra buena familia, que mostró su apoyo, fue la de Millonarios de Colombia, que le expresó con esta bandera, todo su cariño a Román, el defensor, que no pudo sumarse a Boca, por un problema en el corazón, que para los hinchas, pase lo que pase, nunca dejará de latir, y del cálido aguante a Román, el que tampoco bajó los brazos, es el pelado Silva, el delantero uruguayo, que en medio busca resolver su sanción, por doping positivo, por una sustancia para ser padre, no perdió su tiempo, y se recibió como director técnico, una fortaleza que imitaría, en el ascenso Brian Fernández, el delantero que tras superar, el tratamiento de rehabilitación por drogas, mostraría, un gran nivel con ferro, el club que lo recibía a préstamo desde Colón, marcando un gol de penal, y otro con toda su calidad, por encima del arquero, para ganar 2 a 0, igual la alegría no fue para todos, porque en tanto Falcioni expresaba sus lamentos, tras perder en el resumen de ayer ante Vélez, perdiendo su invicto, y la punta del grupo como vimos en el último video, según TIC, Independiente aceptó finalmente vender al defensor, Alan Franco, de 24 años, al Atlanta United de Hainse, por cerca de 3 millones de dólares, por la mitad de su pase, dando un alivio al bolsillo del club, pero un problema al emperador, que estará obligado a cambiar sus esquemas, en plena competencia, y para vos, ¿es un buen precio por Alan Franco? Y de este debate, sobre si estuvo bien o mal el rojo, el que se armaría con todo en el sur, fue, por el reclamo de Lanús, tras perder el clásico 2 a 0, en el resumen de ayer contra Banfield, pidiendo los 3 puntos, por formación indebida del taladro, al poner en los últimos 10 minutos, un juvenil que fue expulsado la semana pasada en la reserva, sin embargo Banfield, se defendería, informando que Tancos fue habilitado previamente, entendiendo que la sanción, se cumplió el viernes, en su partido de reserva, por ahora, el que decidirá al final, de quien serán los 3 puntos, será el comité de disciplina en la semana, y para vos, quien tiene razón, y estás de acuerdo, con el reclamo de Lanús, vos harías lo mismo, y mientras me dejás tu opinión, nos llegó el turno de meternos de lleno, con la jornada de hoy, que en medio tenía como plato fuerte, el boca talleres, empezaba a servirse, con la sorpresiva victoria de Sarmiento, que golpeado con 14 bajas por coronavirus, lleno de motivación, goleó 3 a 1 a defensa, gracias al blooper de un Zain, que no pudo controlar nunca el remate de Torres, que a su vez, también convertiría de penal en el segundo tiempo, y a Quiroga, empujando el tercero, y aunque el halcón, intentó reaccionar, con este gol de penal de Bou, no pudo contra un Sarmiento, que ante todo pronóstico, consiguió su primera victoria en la copa, seguido en Santa Fe, después del intento fallido del Pulga, por hacerle un caño al árbitro, Colón, igualaría en un trabado encuentro, 0 a 0 con Rosario Central, por otro lado, en el nuevo gasómetro, San Lorenzo con la presencia en las tribunas, de 24 socios elegidos por sorteo, ocupando el puesto de los dirigentes, caería 2 a 1 con Aldo Sivi, que abrió el marcador, con este verdadero golazo de graal de tiro libre, al final del primer tiempo, y aunque Di Santo empataba agónicamente, a los 92 minutos, en la última jugada, tras una contra Contreras, no fallaría ante Monetti, para quedarse con los 3 puntos, y en medio, Boca y Talleres, empezaban a llegar a la bombonera, desde Mendoza, seguían llegando las repercusiones, tras la goleada 6 a 1 de River, ante Godoy Cruz, que vimos en el resumen de ayer, con todos sus detalles, que estás más que invitado a repasar, sin duda, la repercusión más dura, fue la del Gallego Méndez, que como técnico, asumió toda la culpa de la derrota, pedir disculpas a toda la gente de Godoy Cruz, porque creo que merecen la disculpa, porque no jugamos, no disputamos el partido, jamás estuvimos cerca, ni de ellos, ni del resultado, ni de nada, el responsable soy yo, y el que pide disculpas a la gente, soy yo, no podemos jugar peor, de lo que lo hicimos hoy. Un lamento, dejando muy lejanas las sonrisas del comienzo, en donde le pidió a Poncio, que no se retire, y hasta bromeó con Gallardo, por su campera de cuero. Y de esta curiosidad, también llamaría la atención, la gran cantidad de allegados, y dirigentes que llevó Godoy Cruz, a la cancha, de hecho, fue tanta, que el árbitro tuvo que frenar el partido, en un momento, al ver, a los hinchas, que al final del encuentro, muy enojados por el rendimiento, fueron a insultar al presidente Manzur, pidiéndole que cambie el equipo, o iban a terminar descendiendo. Y en medio de este malestar, el que sí festejaba, era Borré, que tras los cuatro goles del último resumen, se llevó la pelota a su casa, para regalársela a su pequeña hija, expresando al final, su alegría por el partido, y también por jugar en River. Me siento cómodo, y los compañeros me hacen sentir todo más fácil. Estás contento en River, te quedás hasta junio. Sí, 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 estoy contento, estoy contento acá, la verdad que sí, me hace muy feliz River. Unas palabras de alivio para los hinchas, que llegaban acompañados, por el rechazo finalmente del Palmeiras, que con el temor, que el fútbol brasilero, pare por el crecimiento de los contagios, no quieren arriesgar su economía, trayendo a Borré, en esa costosa negociación, de casi 20 millones de dólares, entre el salario, y los 4 millones para River. Por lo que el club brasilero, decidió cancelar las charlas, y conformarse con su actual plantel, deseando, si la situación mejora, buscarlo en junio, pero por ahora, prefieren mantener el club a salvo. Una noticia, que llegó con alegría para los hinchas, sin embargo, no duraría mucho, porque desde España, sorprenderían las palabras, del manager del Celta de Vigo, del Chacho Coudet, afirmando, que van a hacer todo, para quedarse con Borré, su gran deseo pendiente, desde el año pasado. Confesando, que empezarán las charlas ahora, para intentar quedarse con él en junio, dispuestos a negociar, una propuesta similar a la que ofreció el Palmeiras, con un alto salario para el colombiano, y una paga a River, por cerca de 4 millones, si lo deja marcharse libre. Algo que desde el club aceptarían, ante la dificultad por pagar su renovación, por 3 millones y medio de euros. Una noticia, que explotaría en toda Europa, informando las grandes chances, de que esto se concrete, por el fuerte deseo de Borré, de nuevos desafíos, y de un mejor salario. ¿Será España, su destino ideal? ¿Vos qué crees que es lo mejor para él? ¿Y cuánto vale hoy en día para vos Borré? Y en medio me dejás tu opinión, nos llegaba el turno de cerrar, este alto resumen en la bombonera, porque Boca, recibía en su templo a talleres. Un zeneise que tras el empate con River, buscaba el triunfo que lo acerque, a los puestos de clasificación, a la siguiente ronda. Y para eso Russo, en medio de la polémica por Wanchope Ávila, al que lo habrían borrado para hoy, por lo que estuvimos contando en el resumen de ayer, que estás más que invitado a ver, el DT paraba para hoy otra nueva formación, volviendo al 4-4-2, con la presencia de Andrada, Capaldo, otra vez como lateral, López e Izquierdos, otra vez como dupla central, y Fabra. En el medio, el sorpresivo regreso de Almendra como titular, tras 500 días, Campuzano, el joven Medina, y Maroni por el lesionado Cardona. Mientras que arriba, entró Tevez, mejor de sus problemas en el tobillo, y el infaltable Villa. Mientras que desde Córdoba, llegaba a un irregular talleres, que por las bajas en el último mercado, perdió considerablemente el gran rendimiento de la Copa Maradona. Aún así, la T se motivaba, buscando una victoria en la bombonera, como la última del año pasado. Y para eso, Medina paraba una ofensiva formación, apostando a la velocidad de Retegui, Valoyes y Ausky, que salieron a presionar las salidas de Boca, forzando un error de Andrada, que la T aprovecharía toda marcha, buscando a Retegui, que de primera, intentaba dejándosela al ex Riverowski, que reventaba el primero ante los ojos de Cardona y Guanchope, desde la tribuna. Despertando en cancha, el enojo de Izquierdos, que le reclamó sobre esto a Fabra, que reaccionaría con este golpe, en un caliente momento. Que a su vez, activaba a los delanteros del Ceneise, como con esta contra, que Tevez no pudo conectar con Villa. Y que a los minutos, tampoco pudo empujar, por centímetros, el buen centro del colombiano. Y aunque Boca, tenía algunas chances más, el control, lo tuvo un firme Talleres, que ordenado, estaba anulando considerablemente, el juego de Russo. Un DT, que para la segunda mitad, pondría a Bufarini de 4, mandando a Capaldo al medio, por un sentido campuzano. Y a Soldano por Almendra, para más presencia en el ataque. Sin embargo, a pesar de los retoques, la T seguía generando peligro, por el lado de Valoyes, atacando el sector de Fabra, que no quería ni mirar a Izquierdos, que con molestias, se iría por Rojo, antes de los 10. En un doble cambio, en el que ingresaría también, Zárate por Maroni. Y en medio de los cambios, llegaría una polémica, porque en el intento de Tevez, Angelo Martínez, se la llevaría a la pelota, con la mano adentro del área, en una acción muy cuestionada, que para el árbitro, era involuntaria. Y para Vos, era penal. Y con tanto recambio, Boca empezó a crear más peligro, en el área de Talleres, pero dejando más espacios abajo, que casi aprovecha Valoyes, si no era por el quite Salvador de Fabra. Y también Santos, que en soledad, a pura gambeta, se sacó a López y Rojo, pero definiendo muy cruzado. Un Santos, que increíblemente también, a falta de 10, tras un buen centro de Zárate, la cabecearía en contra, para igualar el partido. Y con esto, Boca se motivaba, para encontrar la victoria. En medio, encontraba otra polémica, porque Fabra caería en el área, tras un polémico cruce de Scott, que amonestado lo derribaba, en otro posible penal, que para el árbitro, no era nada. Y para Vos, estuvo correcta, esta decisión del árbitro, y del malestar de Boca, la T no bajaba los brazos. Y ya sin piernas, seguiría buscando con el corazón, una victoria, que llegaría a los 93 minutos, por el remate en soledad de Valoyes, que sin marca, ponía el 2 a 1, para cerrar, el segundo triunfo, seguido de Talleres en la Bombonera, ante un Boca, que volvió a extrañar a Cardona, para hacer fluir un juego, que hoy, estuvo anulado, por un gran partido de los cordobeses, que dejaron el alma, para pagar, las fuertes individualidades, del Ceneice, que se sintieron, perjudicadas por el árbitro. Aún así, para Vos, fue justa la victoria, o crees, que perjudicaron a Boca. Mi nombre es Joaco, y no te olvides de responderme, estas preguntas, en nuestra caja de comentarios, y ahora nosotros, nos estaremos viendo mañana, con otra, gran dosis de fútbol. Espero, que hayas tenido, un gran finde, y nos vemos, hasta la próxima. Nos vemos, y... Chao.